Aquí estamos nuevamente para traer información, ahí hemos dicho sobre las tablets y las personas mayores. ¿Y por qué vamos a hablar sobre este tema? Porque se anunció hace algunos meses que habría una distribución de tablets que llegarían incluso aquí a Córdoba a través del ENACOM para distintos grupos, distintos sectores de la sociedad, entre los cuales se encuentran personas jubiladas. Ya vamos a ver cuál es el requisito. Pero un detalle que es muy importante tener en cuenta y tiene que ver con la forma de poder acceder y quiénes pueden hacerlo. A través de una página en la que se deben inscribir trámitesadistancia.gov.ar Esto es por medio del ENACOM. Allí cuando ingresan en trámitesadistancia.gov.ar conectando con vos, tienen que poner ese nombre. Conectando con vos es el nombre del programa y allí les va a dar los pasos que deben seguir. Pero atención con este detalle. No lo puede hacer una persona de manera particular. Por ejemplo, usted es una persona jubilada, reúne los requisitos y dice, bueno, quiero acceder a la tablet, me voy a anotar, voy a ingresar en la página. No lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer por medio de instituciones, por medio de asociaciones. Puede ser por medio de un centro de jubilados, por medio de un club barrial, por medio de algún tipo de organización dentro de la ciudad. Y muchas veces en estos días nos han dicho, pero vamos a un centro de jubilados, vamos a una asociación, a un centro vecinal, y nos dicen, no sabemos, aquí no se puede hacer, no tenemos ningún tipo de información al respecto. La realidad es que las personas que pueden acceder por medio de estas instituciones, aquí vemos en pantalla personas jubiladas o pensionadas, que reciban una remuneración igual o menor a dos salarios mínimos vitales y móviles, es decir, a 77.880 pesos. Si reúnen ese requisito, a través de un centro de jubilados, de un centro vecinal, de una asociación, se tienen que anotar. ¿Qué sucede? Las instituciones desconocen, porque no se ha bajado la información. Lamentablemente, no ha llegado la información a las instituciones, y por ese motivo, se rompe el eslabón que falta en esta cadena para poder llegar y acceder a las tablets. Son muy pocas las que quedan, para que puedan anotarse, son pocas las tablets, ya se han distribuido la mayor cantidad, quedan pocas, y lo que tienen que hacer es, por ejemplo, en el centro de jubilados, ingresar en esta página, trámitesadistancia.gov.ar, y allí van a seguir por medio, ya sea o de Mi Argentina, con la clave de seguridad, o a través de la AFIP, con la clave de seguridad fiscal, también se puede hacer, se va a ingresar a este sector, a esta planilla que promueve, que genera el ENACOM, la van a completar con los datos de aquellos jubilados o jubiladas que vayan y se anoten. En el centro de jubilados tienen que decir, bueno, a mí me interesa, a mí me interesa, reúnen un número, completan la planilla, por medio de la asociación, la envían al ENACOM, y allí se va a evaluar, y de acuerdo a la disposición que queden de tablets, a cuántas tablets quedan, y algunos requisitos que se tomarán en cuenta, verán si llegan o no a estas personas. Es importante tener en cuenta que son pocas, que, como les digo, el mecanismo, si bien no es difícil, pero hay desinformación, y esto dificulta, y por eso tantas personas, Silvia, Andrés, nos dicen, no podemos, tratamos de ingresar, nosotros aquí nos hemos puesto en contacto con el ENACOM Córdoba, y nos explican que funciona la página, que se pueden anotar, pero que el requisito es sí o sí que lo hagan por medio de una institución, no hay otra posibilidad.